¡Hola queridos míos! Empezamos nuestra clase de hablar cuándo. De manera que nosotros nos ayudamos a decir cuándo más indicativo o subjuntivo. Vamos a decir cuándo, es decir, cuándo. Vamos a decir cuándo, es decir, cuándo. El Estado en Temperatura un premio, cuándo y rec 320, seguramente no nos ayudamos a decir cuándo es como dice laга de los jatños. Si, nos ayudamos a decir cuándo, cuándo es el lenguaje, y no nos comentarios iniciales ini, Cuándo va say llama y venesa. Cuándo va say que un guy que dice, cuándo tengo elindor, cuando me tengo tiempo cuando tendré tiempo como mi habla de tiempo Por ejemplo, cuando tengo tiempo, esto es indícativo. El primer día de la noche es decir, el tiempo de que no se pierda. Es decir, el que yo se pierda. El tiempo de que no se pierda. Así que en este momento, hay tiempo que hay que ser en la vida del ciclo, o que viven que algo que tu sea con un ciclo de los testimonios. Un tiempo de que no se pierde. Si, no se pierde. No se pierda. Cuando tengo tiempo ¿por qué tiempo tiene que haber? si sale el tiempo, pero lo new y las palabras de las personas, si signos el tiempo, yo creo que se meten bien. ¿Cuándo? Con lo que a la gente me gusta. Precento pasado e indicativo. Si hablamos en el primer momento es de presento, Si hablamos en presente o pasado, usamos el verbo correspondiente en indicativo. Si hablamos en presente o pasado, usamos el verbo correspondiente en indicativo. En el pasado, cuando era pequeña, vivía en Cádiz. Cuando viaja, siempre lleva muchas maletas. Cuando viaja, es el presente habitual. Cuando viaja, cuando viaja, siempre lleva muchas maletas. 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 para tomar café. En este momento, el otro variante trabajábamos, porque el segundo nivel de la gente teníamos. ¿Puedo decir? En el mismo tiempo. El segundo nivel de la gente tiene que hacerse a la gente. ¿Cuál es el otro nivel de la gente? ¿Cuál es el tiempo de la gente? ¿Cuál es el tiempo de la gente? Cuando me sabía o sabía voy a hacer un curso de jardinería. El verbo es jubilar. ¿Cuál es el tiempo de la gente? Jubilar. Jubilar es el pasado, perfecto, pretérito, indefinido. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Presente de subjuntivo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo de la gente? Cuando me jubile, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo de la gente? 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 Entonces demuestra el tema de la familia. Cuando vamos o vamos a comprar el ropa para mi Mamá. Cuando vamos a comprar el ropa para mi mamá. Tenemos aquí el tío adecuado, decirlo a vos lo leo. Porque esto es una sola. Cuando vamos a comprar el ropa para mi mamá, mandamos una forma en la hora de ver con los cambios. ¿Cuándo vas a hacer la cena? ¿Cuándo vas a ver? ¿Cuándo vas a ver? ¿Cuándo vas a ver? Tarea Ahora estoy dando a ustedes una tarea pequeñita para enviar a nosotros ¿Vale? Hacer la cena y terminar la película Manasú, icta y borradan bíte que aptusamos Por ejemplo, cuando vas a hacer la cena ¿Cuándo vas a ver? ¿Cuándo va a terminar la película? ¿Cuándo van a terminar? ¿Cuándo vas a ver? ¿Cuándo vas a ver? Anker este video ¿Sabe qué haces? ¿Cuándo se haces? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ver? ¿Cuándo va a ver? ¿Cuándo, qué haces? Adiós Adiós.